si porque obviamente te hemos visto más con más actividad últimamente y eso nos da gusto porque pues vas creciendo ahorita hemos visto algunas funciones donde has participado con con triple a hay algún acuerdo han hablado contigo hay una posibilidad que entres a la empresa o es solamente trabajo que te han contratado pues ahorita hasta este momento soy 100% luchador independiente yo manejo mis tiempos manejo mis fechas también y pues también estoy en conjunto con triple a para algunos eventos estoy ahí ahorita que estoy entrando a un evento grande pues muy emocionada que se me dé este tipo de oportunidades este creo que estoy haciendo las cosas bien y ahora yo creo que es muy cierto eso que dicen que el tiempo que tú le dediques a la lucha libre es lo que la lucha libre te va a recompensar y eso es lo que estoy pasando en este momento sí pues qué bueno ojalá obviamente se te sea lo mejor para la gente que no sabe aquí están aquí pueden ver ya tuvimos una plática con ella donde nos explicó su historia las cosas que he hecho los planes a futuro y pues los que no la han escuchado aquí la pueden escuchar pero sabes que me llama la atención de que ahorita hay más actividad en eeuu ya están empezando a venir más eeuu tú qué son qué son las cosas que te tienes como reto o qué son las cosas que te interesan venir a hacer acá a eeuu pues creo que como todo luchador las cosas que haces en méxico creo que nada más un pequeño porcentaje se ven aquí en eeuu y tienes que empezar otra vez como si fueras nuevo como cuando empiezas en méxico entonces la primera meta es que más personas me conozcan como ya te lo comenté que tener gente que se acerque y mire tu trabajo que tal vez diga a mí era una luchadora y vayan y vean la lucha porque pues la lucha libre mexicana es diferente a la lucha libre americana y creo que eso es como la primera meta pues es con que me conozcan más aquí en bueno en denver no sé en el paso en nueva york y estar obviamente conociendo también no porque me encanta llegar y oye mira que esto es lo padre de esta ciudad y las fotos y conocer creo que eso también es algo padre y